Este miércoles en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, se impartió una charla educativa a padres de pequeños pacientes y adultos que padecen de diabetes. A veces contestar esas preguntas que mencionaban, que comer, cuánto comer y cuándo comer, principalmente que esto no afecte lo que son nuestro crecimiento. El propósito del encuentro es inculcarle la importancia de la buena alimentación y con ello el cambio de algunos hábitos alimenticios. La buena alimentación consiste en que los pacientes apliquen una técnica llamada, principalmente que ellos la combinen con proteínas de origen animal o vegetal que incluyan fibra en su dieta. En caso de los síntomas pueden ser muy variados, principalmente son que los niños orinan mucho. Para disminuir el riesgo de sufrir diabetes es recomendable mantener un peso saludable, asegurarse que hagan ejercicio y se mantengan activos. En realidad vine a aprender más aquí ahora, ya sí ya voy a darles diferentes, como les doy a veces muchas cosas de carne así. Aprender a comer en porciones, la alimentación más saludable, uno que son las frutas, lo que es todo lo que es de carbohidratos, saber balancear todo lo que es carbohidratos y más que todo en las ensaladas que vayan siempre en los platos. Para Crónica TN8, Jacqueline Mora.